No tenía tanto estrés como ahora lo tengo en la universidad, ni como lo tuve en la pareja, ni como lo tuve en la... Acerca del día del niño, estaremos preguntándole... A adolescentes, ¿cómo fue su experiencia celebrando el día del niño? Así que, acompáñenos. ¿A los cuántos años dejaste de celebrar el día del niño? Digo que entre los 12 y 13 años. ¿Qué es lo que más extrañas de ser niña? A lo mejor le dedicaba más tiempo al estudio, a jugar. ¿Nos podrías decir a los cuántos años dejaron de celebrar el día del niño? Como los 10. ¿Qué te hacían normalmente en el día del niño? Pues me compraron dulces y juguetes. ¿A qué edad los dejaron de festejar el día del niño? Yo creo que a los 16. ¿A los 16? Yo creo que como a los 10 años. ¿Tienes algún recuerdo bonito de tu infancia? Sí. Ok, ¿no lo podrías compartir? Estaba llegando de playas de celebrar en Ochebuena con mi familia. Y estaba ahí unos regalos extra, un PlayStation 2 que compartí con mi carnal, con mi hermano. Jugamos mucho ahí, le tengo mucho peño todavía. ¿Los cuántos años que te recuerdes te dejaron de festejar el día del niño? Como a los 12. Cuando salí de la primaria. ¿Qué te hacían normalmente o qué te regalaban? Nos llevábamos a la casa. En el cuarto, arriba de la cama, había una cajita con un peluche o algo así. ¿Y todavía los conservas? Sí. De hecho, tengo uno. Es un perrito salchicha. Venía con un globo, la patita. Te piques y baila. Dice, I love you. ¿A qué edad dejaron de celebrarte el día del niño? Celebrar creo que ya fue a partir de los 12 años. Después de ese tiempo fue más a ir a fiestas de otros niños. Pero igual creo que todo quebró cuando fue en pandemia más que nada. Fue un momento muy importante. Creo que fue alrededor de los 16 años. Como nadie estaba saliendo. Ya de plano. Recuerdo bonito como de su infancia. La neta, yo era bien desmadrosa con mi carita. Entonces, pues tenía yo creo como 3 años. Y pues teníamos un carrito ese que son como de pilas. Era como una jeep. Pues en mi patio, pues está grande y teníamos unas piedrotas antes. Y pusimos mi hermano y yo una rampa. Y yo pues agarramos miedo y nos aventamos y pues nos quedamos volteados. ¿A qué edad les dejaron de festejar el día del niño? Como a los 11, 12. Como a los 10 años. Como a los 12, yo creo. ¿Y qué les hacían más o menos? Pues a mí me daban regalos y dulces. Y me aceleran también con dulcecitos. Salir a comer. ¿Qué más extrañas de ser niño? Pues yo creo que no tenía tanto estrés como ahora lo tengo en la universidad. Ni como lo tuve en la prepa, ni como lo tuve en la secundaria. Sí, creo que es eso. ¿Que eras más libre? Pues no, pero no tenía tantas responsabilidades como las tengo ahora. ¿Un recuerdo bonito de tu niñez o del día del niño? Yo cuando mis zapatos me llevaron a la playa, cuando tenía como 9 años. Un recuerdo bonito para ti. ¿A qué edad dejaste de celebrar el día del niño? En la secundaria, que es lo que los maestros hacían. ¿Qué opinas de la frase de nunca se deja de ser niño? Yo, bueno, estoy de acuerdo. Bien, o sea, lo que pasa en cada etapa de tu vida, pues adquieres madurez. Esencia siempre está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba de ser niña? Que cuando iba a las fiestas me daban bolsitos de dulces. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Ser niño o ser adulta? Ahorita me gusta ser adulta, pero a veces extraño ser niña, entonces... Extrañas de ser niña. Fue como ir a sacar tus documentos. O sea, que me guine y me apanique bien feo. ¿Qué opinan de la frase, uno nunca deja de ser un niño? Es que yo siento que sí es real. Siempre tenemos como un lado juguetón. Nos quedan como esos gustos que teníamos de chistos. ¿Puedes decir uno? Bueno, a mí las caricaturas. Siempre. ¿Cuál? ¿Los pitufos? Sí, la princesita Sofía. Creo que me gusta mucho esa frase porque siento que siempre, aunque crecemos, siempre tenemos a ese niño dentro. Ella dijo las caricaturas, a mí los juegos de mesa desde niño y hasta ahora. Sigo sintiendo la misma emoción que desde que era niño, entonces yo creo que eso. ¿A qué edad dejaste como de celebrar el Día del Niño? Bueno, en tres secundarias. ¿Consideras que hay una edad en la que uno deja de sentirse niño, deja de ser niño? Cuando ya conoces sobre ti, no puedes seguir viendo las mismas cosas con la misma ética que cuando eras un simple niño y empiezas a ver las cosas un poco más felices y no tan infantilizadas. ¿Puedes decir qué es lo que más extrañas de ser niño? Yo creo que los momentos en familia. Ya como no eres consciente de muchas cosas, de muchas preocupaciones y pues la inocencia te hace divertirte por casi todo. ¿Qué es lo que más recuerdas que te gusta? Más que nada era las celebraciones, el no estar pensando en responsabilidades. Ajá, responsabilidades, más que nada. Como hacer la tarea. Bueno, ahí en la primera tarea. Era más de salir con los amigos, estar relajado, disfrutando. ¿Cuáles serían las preocupaciones actuales de ahorita? Pues más que nada los proyectos, el futuro, la independización. Ya vamos más para acá que para allá, ¿no? Sí, ya uno espera mucho de uno, pero pues... Una vez me saltó una clase para ir a ver a Peña Nieto. ¡Ay, cómo! Yo estaba en la primaria, iba como en segundo, tercero. No a Peña Nieto, pero sí su cara. Y por abajo, es que mi escuela está en un cerro, estaba. Y por abajo iba pasando el carro, pues dijeron que iba a Peña Nieto. Yo pensé que sí estaba y me salí de la clase y me paré en el cerco, pero pues no, no estaba nada más su cara. Algo que le quieran decir a su niño chiquito. Que disfrute más. Que aproveche esa etapa. Que va por buen camino. Bueno, por último, un saludo, un comentario, algo que quieran compartir. Que quieran dejar. Eh, no. No hay nada. ¿No? Bueno. ¿Algún recuerdo bonito que tengas cuando eras niña? Pues cuando me hice esta cicatriz en la nariz. Sí. Mi mamá me hizo espagueti con albóndigas como consolación. Estaban muy buenas. ¿Te dolió? Sí, mucho. No sé, me quité el dolor por el espagueti, pero estaba bueno. ¿Qué opinas de la frase de no nunca deja de ser niño? Yo siento que independientemente de quién seas, todo el mundo tiene un niño interior. Todo el mundo tiene algo que le recuerda a su niñez o algo que le hace sentir esta nostalgia, esta felicidad al verlo o al experimentarlo de vuelta. ¿Un mensaje para tu niño interior o qué le dirías a tu niño del pasado? Pues no se avergüencen de que aún al día de hoy les gusten cosas que les gustaban durante su adolescencia o su pubertad o su niñez. Si les hace feliz, si les hace sentir bonito de vuelta, entonces háganlo. ¿Qué prefieres? ¿Ser niño o ser adolescente? Niño. Siento que uno es más feliz a esa época porque la adolescencia ya ahí se pone un poco más seria la cosa. De grande, ¿no? Responsabilidades. Si hay de niño, pues si le tiras una piedra a un señor, ¿qué va pasando? No había problema. Después ahora sí viene el ensayo en lo que hiciste. ¿Qué te gusta más? ¿La etapa de la infancia o la adolescencia? Digo, yo me considero una persona muy tranquila, pero sí antes solíamos jugar más como afuera, en el patio o con los vecinos, ¿no? Así en las calles. ¿A los cuántos años te diste cuenta que ya no eras una niña? A los 18. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te cayó el 20? Porque ya tenía que hacer mi trabajo. Ok, ok. ¿Nunca se deja de ser niña? En la imaginación no, nunca. Pero en lo demás, pues no dejas de ser niño, pero pues sí tienes que madurar. Estoy de acuerdo. ¿Qué prefieren? ¿Ser adolescentes o ser unos niños? Niños. Yo creo que adolescente. ¿Qué les dirían a su niño de la infancia? Que valorará mucho. Sí, yo igual, yo igual me... yo digo que valorar y disfrutar mucho la niñez. ¿Y qué opinas de la frase de que nunca se deja de ser niño? O sea, sí, en parte nunca se deja de ser niño, puesto que en momentos te transportan a leer a tu niñez. Por ejemplo, yo soy un fanático de One Piece. Siento como un niño cada que lo veo. Me asombro mucho, me río, lloro, me asusto incluso. Y siento como que me transporta a cuando yo era niña. ¿Y cómo los cuantos años crees que uno deja de ser niño? Yo creo que en la secundaria ya... o sea, ya depende de qué le toque a cada uno. Porque luego hay unos compañeros en la prepa que como que se siguen comportando una mentalidad de niño. ¿Algo que le quieras decir a tu niño chiquito? Acá llorando, ¿no? Sí quedaste la voz, ¿eh? ¿Qué lo lograron? Sí se pudo, campeón. Ya nomás me falta pagar la beca prórroga. ¿Qué les dirías a tu niño de la infancia? La verdad le diría, confía, todo va a salir bien y te vas a convertir en una persona que va a estar orgullosa. ¿Qué opinas de la frase, uno nunca deja de ser niño? Sí es verdad, uno aunque está con sus responsabilidades, también tiene sus momentos en los que quiere disfrutar y desconectarse un momento para poder, como tú dices, ser niño. Ver un anime, ver una caricatura. Sí, o de por sí salir con los amigos y hacer desmadre. Salir en pañales y... Para yo abrinarte, que nada, ya. ¿Quieres mandar algún saludo o...? A mi gordo. ¿A los cuántos años te diste cuenta que ya no eras una niña? Yo creo que cuando entré a la secundaria. En la secundaria te llegan como que los primeros cambios en tu cuerpo, pues más que nada en tu cuerpo que tú empiezas a notar, no sé. ¿Cambios? Sí, cambios. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nosotros fuimos... Sebastián... Adeline... Y... Janai... Síganos en Instagram, por favor, Sebastián, te lo pido.